Buenas noches, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera muy cariñosa y respetuosa a los y las, saludos a Gustavo Adolfo Infante. Nuestro invitado de esta noche, salud, dinero y amor, no han sido una constante en su vida. Sin embargo, él fue recompensado con el premio mayor, un talento natural para la actuación y la comedia. Con un aullido llegó su primera oportunidad en televisión y a Lobo Fidencio le seguirían Anselmo, Maclovio, Ofelio, Rufino, Inocencio y Doménico. Un escándalo de dos hogares y mujeres engañadas terminó con su primer matrimonio. Después llegaría la mujer a quien le diría, por siempre mi amor, ella le daría su mejor regalo, su hijo Tadeo. Por su amor logró vencer al peor enemigo en la vida, el alcohol. Ahora él y su fuerza de voluntad son cómplices al rescate de otros enfermos de alcoholismo. Para los cuates es Wicho Domínguez. Él es Carlos Bonavides, el minuto que cambió mi destino. Carlos, ¿cómo estás? Hombre, caray, qué presentación. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy bien, muy emocionado con tu presentación. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.